Quiero que vean buenas tardes a quienes nos acompañan a través de Canal M. Después de haber pasado por un tráfico de 40 minutos, vean todo el tramo que ya está terminado y que cuando se les da la regalada gana lo abren, cuando se les da la regalada gana lo cierran otra vez. De por sí se está haciendo un tráfico infernal, bajando el puente de la Concordia en dirección hacia Puebla, en la autopista México-Puebla. Vean ustedes nada más, todo el tramo que está cerrado. Ahorita ya empezamos a circular un poco más. Esto es al llegar al eje 10, pero vean el tiempo que se tuvo que hacer para poder llegar hasta este punto. Empieza a llover en esta tarde en esta ciudad de México, que en esta parte, bueno, es la autopista y el Estado de México, en dirección hacia la autopista México-Puebla. Y además, estamos por llegar a lo que es Valle de Chalco, Chalco e Iztapalucan. Lloviendo en este tramo ya, tomen sus precauciones, manejen con mucho cuidado y permítanos seguir acompañándoles a través de Canal M, a través de CM Noticias, en este inicio de semana, día lunes, día lunes, increíble en el mes de agosto. La última, el último lunes del mes de agosto. Ya estaremos el próximo lunes, iniciando el mes de septiembre. Mes Patrio. Gracias por acompañarnos. Canal M, en vivo.